Con sabor, somos almería Notices puderíos, gran señor, por luchar por nuestra educación ¿Quién le va a la vida? Oígalo, no querés más lucro ni de cojo Notices puderíos sin razón, porque aún la hacemos por amor ¿Quién le va a la vida? Oígalo, no querés más lucro ni de cojo Oígame usted, señor, de santa vocación Si pago por nuestro cuerpo es pura difamación Óyeme, alcalde decente Merecemos educación, lo que nos tiende de ardiente Ten más cuidado con este puterío Mujeres con valor de su derecho han defendido Si han defendido Por luchar por tu miedo y por lo que viene en el camino Óyeme No dice el puterío, gran señor, por luchar por nuestra educación ¿Quién le va a la vida? Oígalo, no querés más lucro ni de cojo No dice el puterío y sin razón, porque aún la hacemos por amor ¿Quién le va a la vida? Oígalo, no querés más lucro ni de cojo Escúchame bien, señor, yo te perdono de corazón Es usted un claro ejemplo de nuestra mala educación Si hay nuestra mala educación Hay que salir pa' la calle para armar revolución No, no nos pararán Por más que nos retengan, lograremos avanzar He He